Hace siete años el estar aquí era solo un sueño, sin embargo hoy este sueño creció y llegó mucho más allá incluso de lo que esperaban. Y es que gracias al esfuerzo de todos los papás que componen esta agrupación, dentro de unos meses este lugar que los alberga estará en mejores condiciones para así atender a los más de 20 niños que llegan a diario para sus terapias. Y esta agrupación nació para darle apoyo y terapia a estos niños y por eso estamos tan contentos y felices que el sueño que el año 2012 tuvieron un grupo de papitos se esté haciendo realidad con este proyecto que viene a dar continuidad a las terapias que tanto necesitan nuestros niños. Conectados es el fiel reflejo de que con constancia las cosas sí se pueden lograr. Tiempo atrás postularon al Fondo Social, Presidente de la República, el que busca potenciar distintas iniciativas y ahora solo restan semanas para volver a funcionar en este inmueble totalmente refaccionado. Hasta hace un par de años atrás uno de cada 100 niños nacía con esta condición, sin embargo sabemos que son muchos más porque está el temor de los papás a presentarlos a la sociedad o ingresarlos a algunos colegios. Y un sinfín de barreras que la misma sociedad va poniendo para que nuestros niños sean bien integrados. Solo durante el 2018 este fondo permitió beneficiar a más de 150 organizaciones de la región y este año ya se encuentra disponible nuevamente para así ayudar a que más agrupaciones sin fines de lucro puedan seguir creciendo. Vamos a tener este fondo abierto hasta el día 31 de mayo, así es que pueden acercarse a la gobernación de Cautín y pueden postular proyectos que van desde los 300 mil pesos hasta los 28 millones de pesos. Pueden construir sedes sociales, mejorar sus recintos, implementar también sus sedes sociales o lugares como este también, así es que es un gran beneficio. Así, con esto se busca potenciar la participación ciudadana, brindándoles apoyo con las distintas herramientas que se hacen necesarias para poder superar la vulnerabilidad en la que muchos desarrollan valiosas iniciativas.